Es un cuento y se llama Subvengida en el Espíritu del Correo, sin la pasión. Era una vez una mujer soñadora y muy apuesta, sencilla e inteligente. Aunque de... El que llevaba por dentro y por fuera, el protocolo no era desmogado. Ella era querida por mucha gente de su poblado. Le gustaba soñar de noche y de día. Mis más grandes sueños eran cuando estaba despierta. Pero con su amor platónico, soñaba mientras dormía. Vivía en un pueblo pintoresco y mágico. Rodeada por dos arroyos y callejolas entedadas. A las afueras del pueblo, el cacerera disperso y sumergido entre la verde vegetación. Flores y bestias de todos los colores. Inesperadamente, una tarde de febrero, Blanca Luz conoció a Augusto, el amor de su vida. En la Feria del Poblado. De quien se enamoró, como de las princesas de los cuantos de Alas. Augusto lucía siempre pulcro. Su fragancia era discreta, pero atraía la atención de las mujeres. De pronto, las miradas de la joven mujer y Augusto se cruzaron conectando sus almas con una especie de energía tornasol saliente. Que emanaba de cada uno de ellos. Qué bonitos se miraban, decía la gente, cuando se cruzaban con ellos en su caminar. Viajaban, comían juntos, leían, charlaban, etc. No había secretos entre ellos. Así que llegó el momento de contraer lucias. Pero de pronto, una tarde, cayó del rostro de Augusto, la máscara, alejando al natural, un verdadero rostro hecho de mentiras. No podía creer que pertenecía a su gran amor. Entristeció al comprender que cuando se acaba la confianza, todo está perdido. Finalmente, con el pecho hecho añicos, Blanca tomó el coraje que tienen las águilas, que cambian el pico, y escribió esta carta afogada. Sumergida en desfalco de cordura, soñé con ofrecimientos partidos. Camuflaqueado tras la armadura, contempló al mejor de los partidos. Me descorazoné en el recorrido de la vida, anclada de tu ramo. De mentira fue cómplice mi oído, vi al nabo o al blanco brisanteno. Miel insípida derraman tus labios, soné colosteano, calor helado. Al cielo lanzo todos los que graban. A Blanca Luz le gusta la naturaleza, las caminatas, los viajes y escribir. En todo el tiempo le van a viajar y no para llegar, solo para disfrutar de ellos. Este va a salir ya.